Bueno amigos, bienvenidos una semana más. Esto es Software Fishing y yo soy Chema. En esta ocasión vamos a hablar de un señuelo que me habéis recomendado mucho y bueno, pues ya he tenido la oportunidad de comprarlo y de estar probándolo durante aproximadamente un mes, mes y poco. Así que vamos con la cabecera y entramos en materia. Bueno, pues el Pugachev Cobra es un pequeño paseante de IMA. Bueno, en este caso es el Pugachev Cobra 60 milímetros. 60 milímetros y 6 gramos. Bueno, con 6 gramos se lanza bastante bien. Bueno, en principio pues está bastante bien construido, los materiales parecen de muy buena calidad y bueno, si os fijáis en el sistema de peso y cómo van alojados, seguramente os acordéis de un vídeo que puse hace tiempo. Pues la parte de esto, pues la ventaja que le veo es, aparte del tamaño, es que es silencioso. Es muy, muy, muy sigiloso. Se mueve en zetas amplias y bueno, no emite nada de ruido más que el propio chapoteo del agua y el tintineo propio de las poteras. Así que yo creo que su ventaja reside en ser silencioso. Bueno, si nos atenemos al tipo de acción, es decir, un paseante de, bueno, pues de 60 milímetros, 6 gramos, silencioso. Hay algunas opciones en el mercado algo más económicas, pero bueno, este cumple con crece y tiene un precio de 17,50 euros en tienda física. A mí me parece excesivamente caro para lo que es, pero bueno, funciona bastante bien y ahora mismo, así, paseantes de este tamaño, sin sonido y sigiloso, de movimiento sin uso, no conozco mucho o no tengo en mente muchos ahora mismo. Así que bueno, si buscáis este tipo de acción, pues bueno, pues merece la pena. Otros compañeros me han hablado de la versión de 90 y bueno, pues no he tenido la oportunidad de probarla, pero bueno, estoy seguro de que va a funcionar incluso mejor, pues estamos hablando de 90 milímetros y 12 gramos, con lo cual el lance va a mejorar bastante, bastante, bastante. Así que, puede ser bastante interesante cuando necesitemos un poco más de lance. Ya os digo, este se lanza relativamente bien para el peso que tiene y en situaciones de aguas muy quietas y transparentes, estos colores translúcidos dan la talla. Yo personalmente este tipo de pasajantes de tamaño pequeño me gusta que sean translúcidos, incluso transparentes. Este viene muy bonito, con una brillantina a lo largo del cuerpo, plateada y azul, que le da un aspecto muy natural. Tened en cuenta que los paseantes se desarrollan su movimiento en la superficie, entre ruido y velocidad y movimientos rápidos que no dan tiempo al pez a determinar de qué se trata. Simplemente actúan por instinto frente a una situación de una presa fácil a la que se lanzan. Entonces, bueno, pues a mí los colores transparentes me resultan interesantes porque, bueno, pues al final imitan perfectamente a lo que es un pequeño pez presa huyendo por las superficies y que realmente es lo que incita a las lubinas y otros depredadores a atacarlo. Así que ya os digo, yo desde mi punto de vista los colores translúcidos siempre son un acierto en este tipo de señuelos. Y bueno, ya os digo, el movimiento es de zetas amplias o más bien que amplias con giros muy potentes, a poco movimiento. Y bueno, como podéis ver en el vídeo, pues el movimiento es bastante más que interesante. Se le pueden sacar algunos movimientos más en skipping y tal, pero bueno, eso ya es con un poco más de práctica y a gusto del consumidor. Así que, bueno, pues como opción para zonas muy tranquilas y con poco viento, excelente, paseante silencioso, sigilosos movimientos con unas zetas amplias que no salpican agua y ya os digo, bien construidos, bonitos materiales y poco más que decir, excepto que es un poco caro para, bueno, pues para el tamaño y para lo que es. No conozco alternativas más económicas, pero bueno, seguro que las hay. Seguro que vosotros en los comentarios me ponéis ahora algunas. Así que nada, como siempre, pues nos vemos por la playa.